¡Eh, hija! Yo soy Esta es tuya Para ti, Miriam Oye, oye Voy a cantarle a mi pueblito Mi rinconcito, mi bella costa Donde las noches en sus teatros Encontrarás mujeres hermosas Oye Voy a cantarle a mi pueblito Mi rinconcito, mi bella costa Donde las noches en sus teatros Encontrarás mujeres hermosas Y ahí te baña la brisa del mar En mi pueblito del arenal Y ahí te baña la brisa del mar En mi pueblito del arenal Más Yo ya no pienso en alejarme Hacia otra ciudad, hacia otra nación Porque me parte todito el alma Y te destroza el corazón Más Yo ya no pienso en alejarme Hacia otra ciudad, hacia otra nación Porque me parte todito el alma Y te destroza el corazón Y ahí me quedo en la orilla del mar En mi pueblito del arenal Y ahí me quedo en la orilla del mar Bailando cumbia, cumbia tropical Y ahí me quedo en la orilla del mar Donde la gente es muy covial Y ahí me quedo en la orilla del mar En mi pueblito del arenal Y ahí me quedo en la orilla del mar En mi pueblito del arenal Y ahí me quedo en la orilla del mar Bailando cumbia, cumbia tropical Y ahí me quedo en la orilla del mar Donde la gente es muy covial Y ahí me quedo en la orilla del mar En mi pueblito del arenal Yo ahí me quedo en la orilla del mar En mi pueblito del arenal Y ahí me quedo en la orilla del mar Bailando cumbia, cumbia tropical Y ahí me quedo en la orilla del mar Donde la gente es muy covial Y ahí me quedo en la orilla del mar En mi pueblito del arenal Música 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 Gracias por ver el video.